¡Ey! ¿Qué tal televidentes de Más 23? Yo soy Jorge Luis Alvarado y el día de hoy tengo un premio por acá porque tenemos un premio para ustedes un artista directamente desde el país pentacampeón del Mundial de Fútbol el país de las garotas y de la samba Bienvenido a las cámaras de Más 23 ¡Dienis! ¿Así es que se pronuncia? Amigo, sabe todo ¿Cómo estás, papá? ¿Tú sabes? ¿Sabes de las mujeres? ¿Sabes del samba? ¿Sabes del fútbol? Y por la buena música que nos vienes a presentar porque estuvimos viendo tu sencillo promocional Luna Hiena y está bastante bueno pero antes de hablar de esa canción ¿Quién es Dienis? Dienis es un cantante que quiere conquistar el corazón de todos ustedes de Panamá y del mundo Voy a hablar que yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes ¿Cuántas veces has venido a Panamá? ¿O es la primera vez? No, es la tercera vez que vengo aquí a Panamá Yo tuve un concerto ya antes aquí ahora que estoy promocionando la televisión Alias, ya estuve aquí en Más 23 con Diana Petit Ah, con Diana Petit Te quiero mucho Ah, entonces bienvenido nuevamente Pues bienvenido, brother Cuéntame un poquito ¿Cómo arranca la carrera musical de Dienis? Bueno, yo empecé hace mucho tiempo Lo próximo año Hace 10 años ¿10 años de música? Ahora que estoy llegando Ahora que estoy llegando fuera pero yo empecé en un programa de música donde me quedé dos y ahora me quedé seis meses me quedé dos años en este programa No sé, con problemas de talento alguna cosa así Después firmé mi primer contrato con mi discográfica Tuve cuatro canciones en telenovelas Tres películas Me fui para España Y ahora estoy con ustedes Y ahora estás aquí en Panamá Y nos viniste a presentar Premio Distac Personalidad del año 2019 Cuéntame este galardón que te acaban de dar Este es un regalo que no tengo como mensurar la felicidad que yo tengo porque aquí está todo el reconocimiento de todo un trabajo muy duro hecho con todo mi corazón porque todo lo que nosotros hacemos es con toda nuestra alma Entonces, destaque en personalidad La verdad, la categoría personalidad por la canción Luna Llena Lua Shea Que estamos aquí Que es la que me necesitaba promocionar Y háblame un poquito ¿Cómo te inspira hasta la hora de componer esta canción? Luna Llena fue una canción, la verdad que no debería ser grabada de pronto Serían otras canciones Pero yo estaba en Argentina haciendo una promoción Con Telefe ¿Puedo hablar Telefe? Sí, claro Estaba con Telefe en Argentina Y de pronto una actriz se llama Leticia Spiller que es muy conocida que trabajó con Shuxa en los años 90 Sí, 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 el programa Lo que no se acuerdan es Es que no puede bailar Ah, ese programa Ustedes saben esa cancioncita Ajá Sí, entonces ella No sé si ustedes creen pero ella cree mucho en tarot en Búzios y hablaron que tenía un proyecto muy lindo con ella y conmigo y ella de pronto fue a Argentina y estaba en medio de una telenovela y grabamos el video juntos y ahí está Y aquí está materializado lo que se logró De Jico está ese premio a también Leticia Spiller Buenísimo Gracias Leticia por también compartir su talento conmigo a Tamara Bracho a todo el mundo de primera personalidad yo no puedo estar ahí pero el primer destaque gracias por ese regalo Ah, ese es lo importante ser agradecido ¿Tú confías en las buenas energías? Siempre ¿Y qué tal si se las compartimos a todos estos lindos televidentes con tu nuevo sencillo promocional Luna llenas? Bueno, solamente si fuera ahora ¿Yo estoy hablando bien por español? No sé si no ¿Fala portugués? Claro que sí ¿Fala español? Vamos a presentarlo en portugués, pues ¿te parece? Increíble Invita a los televidentes a que disfruten de tu nuevo video pero en portugués Invítalos ahí Para todos de ustedes aquí y más 23 Lua che Ay gente